Y este es un éxito más de Publicidades Chicano, Hermano Sánchez en Brooklyn, Nueva York Y dice Música Baila muchacho, vamos a parrandear Oigan muchacho, vamos a parrandear Ya mi negra se puso la cinta colorá Ya mi negra se puso la cinta colorá La cumbia está candela Con la cinta colorá Vámonos mujer Con la cinta colorá Quiero amanecer Con la cinta colorá Vamos a bailar Con la cinta colorá Y yo quiero que te pongas Con la cinta colorá Milita Morenita Con la cinta colorá Vamos a gozar con la cita colorada Y para que lo goce Publicidades Apocalipsis En el Bronx Nueva York Y que suene la caja bacana Y que venga el sabor Y para que lo baile Publicidades El Coyote De Oscar Coyo Cumbia Baila muchacho Vamos a parrandear Oiga muchacho Vamos a parrandear Ya mi negra se puso la cita colorada Ya mi negra se puso la cita colorada La cumbia está candela Con la cita colorada Vámonos mujer Con la cita colorada Quiero amanecer Con la cita colorada Vamos a bailar Con la cita colorada Que yo quiero que te pongas Con la cita colorada Y Lita Murenita Con la cita colorada Vamos a gozar Con la cita colorada Y Jimmy Mesa Y Jimmy Mesa Publicidades Lobo Azteca Y este es el éxito De los hermanos Sánchez Publicidades Chicano Y los cazadores USA Y dice Jeje Jeje Jeje